¡Pues bien, ¿no? Estamos por tanto. ¡Todo bien! ¡Pues bien, Manuel! ¡Pues bien, Manuel! ¡Pues bien! ¡Tenemos que ir hasta aquí entre, ¿no? La pesca de la corvina. De la corvina del pargo. ¡Ja, ja! ¡Pues está estrenando la caña, Manuel! ¡Que esto ya es...! ¡A ver, dejándome! ¿Ya tiene que estar cerca? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Buenos días! ¡Me estoy escuchando en la copia! ¿Cómo va la caña? ¡Vamos en contacto! ¡Me copias, cambio! ¡Quitas esto de aquí! ¡Me copias, cambio! ¡Vamos! 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 ¡Te dije yo que está cogiendo el pescado por aquí, por este lado! ¡Ja, ja! ¡Tú no me crees nunca, Javier! ¡Cuando hay pescado... ¡Para mentira! ¡Es un gran lado! ¡Vamos! ¡No te he cojado, Javier! ¡No te he cojado, Javier! ¡No te he cojado, Javier! ¡Apoguera, Javier! ¡No te he cojado, Javier! ¡Se... ¡Nueve! ¡70! ¡Para mentira! no se le ha puesto a esta, ¿por qué o...? ¿Me mete tú el visero o se lo meto yo? ¡Ah, ya! ¿Eh? El visero está ya preparado de hace media hora Ya, pero... ...lo decen... ¿Se ve el pescado? Ahí tiene otro pescado, ¿no? Está enganchado Está enganchado por ahí, hombre Él tiene el hilo tirado para acá ¿Con esta? Sí Está enganchado, ¿no? Está enganchado como así ¡Oh, mira qué mano! No es falta, no es falta de recoja Aquí está el pescado Está enganchado, pero no es falta... Bueno... ...lo de los cuartos y claro ¡Donde anda, padre! ¡Donde anda que no te veo! Estoy enganchado del pasado Lo mismo con la boya de los 43 La boya de los 43 Ahora sube porque tiene todo... ...con la caña y toda ahí metida ¡Venga! 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 Gracias.